Tengo una punta en cuarenta y es para volar No me la vas a usar, tengo una punta en cuarenta Tengo una gata pa' pelear, que con ese culo en lo oscuro te revienta Voy a andar con esa mini, tú estás abusando Bella que anda, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer, dígame la señal Si te quieres perder, por ahí comentan que mal me quieren Ver en videos a dónde están, que no se dejan Ver no me la hagas usar, no me la quiero usar No me la quiero usar, no me la hagas usar, no me la quiero usar Tengo una punta en cuarenta, no me la quiero usar Tengo una punta en cuarenta, no me la quiero usar Yo de nadie nunca me voy a dejar, esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente y yo no miente No me oigan, siento ir con ella, tengo la más bella, yeah, yeah Yo si puedo que lo borren, si la tocan a ella, yo mato por ella Super rarrito Quiero darte en folio en la silla, ponlo en rodillas Y olvídate, voy a mentirarte con un reloj sin la amanecilla Está bien pilla, chispete, le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece, porque estás a rosas crujientes como tan cura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Juntos con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, rabo, de pasar pastura Chau, Alejandro Chau, Alejandro Chau Baby Rata Gringo World Blood Music M Nosotros somos influyentes de la música Aún no tengo Saturno Chau Que no vi Miso no llegar Dímelo, Koya The motherfuckin' Sensei Oso Blanco Oso Blanco Oso Blanco Oso Blanco Regreso del tipo Que a todo el mundo le escuchan Oso Blanco El campeón El que viene aquí a rimar Yo Me preguntaron Donde carajo allí está O el guardao El hombre internacional Que hablo atrepado El hombre del grado era mío Tito, mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono pa' poder grabar Y que paso Los cables los iba a quemar Yo soy un combustible Te confundo con lo que escribes Un cabrón que está fumando Un cabrón a veinticinco, dos mil millas por hora En el aire pasándolo a cualquier toda hora Esto es el Puerto Rico en JC Le meto so fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Coupé hasta Hawái Yo llegué a Winnie Dicen ver aquí Ya llegó Celeste Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mis people Yo Esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Pa' mis people Una vez más Una vez más Que bomba Vigas explota Hiroshima Una bomba Tengo una punto cuarenta Y es para vo- 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 No me la vas a usar Tengo una punto cuarenta Y una gata pa' pelear Que con ese culo en lo oscuro te revienta Voy a andar con esa mini Te está abusando Me llegué a andar Estamos ignorando Lo que está pasando Y tú si eres tan más dura Que la de ayer Dígame la señal Si te quieres perder Por ahí comentan Que mal me quieren Ver en videos ¿A dónde están? Que no se dejan Ver no me la hagas un ser No me quiero ser No me la hagas un ser No me la quiero 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 ser Yo, de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Y yo no miente No me ojen Si estoy con ella Tengo la más bella Yo si puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Quiero darte en pole en la silla Ponle rodillas Y olvídate o amortillarte Con un reloj sin la amanecilla Está bien pilla, chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubrí la garganta y no fue con los teces Y eso lo merece Por las rosas, rosas, crujientes Como tan cura Se desaparece conmigo No hay cobertura Si le doy de la pura Pura calentura Oye Esto es el zorro Juntos con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, rabo De pasar factura Juntos con los lobos Juntos con los lobos Juntos con los lobos Baby rata Gringo World Blood Music M M Nosotros somos influyentes de la música Juntos con los lobos Saturna Juntos con los lobos Juntos con los lobos Que no vi Mesa una edad Dime loco ya Motherfuckers Sensei Oso blanco Oso blanco Oso blanco Regresó el tipo Que a todo el mundo lo escuchan El campeón El que viene aquí a rimar Yo Me preguntaron Donde carajo Allí está O el guardado El hombre internacional Que había trepado El hombre del grado Era mío Tito mira que lo dejo Un servido Agarre mi micrófono Pa' por el grabar ¿Y qué pasó? Los cables Los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un flon A veinticinco Dos mil millas Por hora En el aire Pasándonos a cierta hora Esto es el Puerto Rico Y si le meto So fuckly crazy Si Todo el mundo Me escuchan a mí Desde Coupe Hasta Hawaii Yo llegado Y dicen Mira aquí Ya llegó Se la CIA Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mis people Yo Esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Pa' mis people Una vez más El que es bomba La explota Hiroshima Una bomba Tengo una punto Cuarenta Y es para Tengo una Tengo una Tengo una Tengo una Tengo una No me la vas a usar, tengo una punto cuarenta Y una gata pa' pelearle que con ese culo en lo oscuro te revienta Guayanda que en esa mini tú estás abusando Bella que anda, estamos ignorando la que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal, si te quieres perder Por ahí comentan, que mal me quieren Ver el envidioso donde están, que no se dejan Ver, no me la hagas usar No me quiero usar, no me la hagas usar No me quiero usar, tengo una punto cuarenta No me la hagas usar, tengo una punto cuarenta No me la hagas usar, tengo una punto cuarenta No me la hagas usar, tengo una punto cuarenta No, no me la hagas usar, no me la hagas la No, no me la hagas usar, tengo una punto cuarenta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video